Nos encontramos en la 11 Norte y 2 Poniente y desgraciadamente comentarte que hace unos minutos acaba de fallecer un paciente, una persona que venía a hacerse una prueba presuntamente COVID aquí en Salud Digna. Se trata de un varón de 68 años de edad quien venía precisamente a una revisión médica, a una prueba después de presentar algunos síntomas respiratorios, no podía respirar muy bien. También llega a esta sucursal de salud digna y reportan algunos pacientes que también hacían fila que el señor empezó a convulsionar, se le pusieron los ojos en blanco y posteriormente la gente que trabaja en esta sucursal cerró las cortinas para impedir que se viera. Ya hay paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas, llegaron al menos dos ambulancias y uno de los paramédicos nos confirmó que el señor de 68 años había perdido la vida ya dentro de la sucursal Maridoli. No podemos confirmar que sea COVID, sin embargo sí señalan que presentaba problemas respiratorios. Maridoli. Fíjate que es algo muy importante porque la gente, y eso lo ha dicho el doctor Huerta, epidemiólogo de la Secretaría de Salud aquí en Puebla, que la gente está acudiendo sumamente tarde. Ya hasta que tienen complicaciones van a hacerse los estudios pertinentes porque ahí en Salud Digna no te están atendiendo con consultas. Lo que vas es hacerte tus estudios de ultrasonidos, mastografía, análisis clínicos. A eso vas a este lugar. Posiblemente esta persona llega en condiciones sumamente complicadas y tal vez se le complica. Pero pues esperemos, esperemos a los informes justamente de la Secretaría de Salud, pero sí es muy lamentable este tipo de casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!